... ...hoy a las 8.55 sale el tren especial para celebrar el aniversario de los 25 años de AVE. Es un tren con unas 200 autoridades entre empresarios, políticos, el ministro, diversas autoridades, también directivos de Renfe. Llevan 18 tripulantes para el servicio a bordo cuando normalmente a diario somos 2-3 trabajadores la media lo que atendemos esos trenes para el público que paga religiosamente su billete. Con un menú extraordinario, bebidas gratis, licores, todo pagado por Renfe con el dinero público. Estamos reivindicando unas mejores condiciones en tierra, en la estación Puerta de la Tocha, ya que tenemos, sobrepasamos, vamos a la segunda estación por movimiento de viajeros que es Barcelona Sanz. El convenio está firmado a nivel estatal porque son varias empresas y, bueno, pues se ha dado así de que se ha firmado, pero a nosotros no nos representa ese convenio. Y aquí debemos de ser, por ejemplo, 40 personas por turno, 38 o 40 personas por turno y llevamos año, año y medio siendo 26, 27, en el mejor de los casos, 26, 27 trabajadores y trabajadoras por turno. Entonces, bueno, según Renfe y Ferrovial, que se les ve que se llevan muy bien y van de la mano en todos estos conflictos, dicen que sí, que están cumpliendo el pliego de condiciones, pero no es así. Estamos viendo que el ferrocarril a ellos les gusta, es su juguete, es su juguete privado, son sus infraestructuras, son sus cortijos y así lo demuestran, ¿no? Incluso serigrafiando un tren con los colores del 92, pues para engordar sus egos a mal no poder. La cara dura de reírse en nuestras narices, ¿no? Con todos estos detalles feos que tienen hacia nosotros en tierra, que también solicitan que, claro, que esté la azafata más guapa, recibiéndoles también ahí para que les pase el billete y les diga buenos días con la mejor de sus sonrisas.